Le traigo en esta ocasión, se trata del Partido México Libre de Felipe Calderón, pues resulta que no hay partido, todavía no hay partido, y lo más seguro es que no haya partido, está bajo investigación. México Libre está bajo una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, eso es del conocimiento público, porque el Instituto Nacional Electoral, que con el tampoco no muy bien querido Lorenzo Córdoba, bien ello, él tiene un convenio de colaboración en el Instituto con la Unidad de Inteligencia Financiera, está el rastreo de lo que son los recursos por los que no le dieron el registro a México Libre, o Libertad y Responsabilidad Social, son sus siglas, así está registrado ante el INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o el TRIFE anteriormente, no ha determinado nada, están en una cortina, o sea, traen una cortina de humo, verdaderamente lamentable, porque quieren, y eso lo sacó Fausto Barajas, el mismo Felipe Calderón, abrieron la cajita de Pandora, donde se establece con toda claridad, que le apuestan a un funcionario actualmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no recuerdo ahorita el nombre, se apellida González, ese personaje pretendería dar, él preside la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue funcionario de la Organización de Estados Americanos, fue, como se le llama, representante permanente del gobierno de México, en qué periodo cree, en 2011, cuando gobernaba Felipe Calderón Hinojosa, entonces ya nos imaginamos, de dónde, por dónde vienen, por dónde quieren sacarse el haz de la manga, y decir que se están violando sus derechos humanos, que intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que presione el Tribunal Electoral, para que les dé un registro, están, o quieren comprar impunidad, están acostumbrados, a ganar todo, pues si ganaron la presidencia a la mala, como decía nuestro presidente, el que lo puede en lo mucho, pues cómo no va a poder en lo poco, un partidito hay para mantenerse vigentes con dinero del pueblo, porque los partidos políticos gastan dinero del pueblo, pues eso, y quién cree que lo está ahorita impulsando, pues el otro, el BOA 2, Gustavo de Hoyos Walter, denle su partido al señor Calderón, a Margarita Zavala, pues es que tiene que ser así, no ven que Gilberto, le dicen la Gilbertona, oiga, yo no sé por qué, pero en las marchas le decían, Gilbertona, Gilbertona, ¿dónde estás? ¿dónde estás? O sea, ¿quién es Gilbertona? Ah, es Gilberto, Gilberto Lozano, pues creo que ya lo corrieron, porque no dio resultados, ¿cómo van a dar resultados esas actitudes de, ¿dónde está López? ¿dónde está una cruz que trae inversa y muy loco el señor? Pues le dicen a Gilbertona, resulta que no dio resultados y ya le dieron vuelo, y ahora aparece el líder del Frenados, o los Frenados, Gustavo de Hoyos Walter, es uno de ellos, el otro es Claudio X. González, ya dijo nuestro presidente, hombre, les va a poner ahí sus hamacas en el Zócalo, para que no se les vuelen las casitas de campaña, ya que vuelan y vuelan y vuelan, y luego que dicen, no, es que ahí el presidente en Palacio, tiene ventiladores muy grandes, y hace que se nos vuelen las carpas, híjole, no, es que todo lo que tiene uno que saber para, pues para mantenernos informados a ustedes, pues ya el Frenados, o los Frenados, piden esto, ahí tiene usted a Gustavo de Hoyos Walter, que pide al Tribunal Electoral resolver con apego a la ley, el caso de México Libre, ¿qué dijo el líder de la Coparmex, o el líder de Frenados? Gustavo de Hoyos, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene la responsabilidad de resolver con estricto apego a la legalidad, y rechazando cualquier presión gubernamental, la impugnación de México Libre, Fundación Alternativa, y otros que no obtuvieron su registro, ante el Instituto Nacional Electoral, como partido político. El Tribunal Electoral discutirá en los próximos días, la impugnación que realizó México Libre, y las organizaciones que se quedaron en el camino, ante la negativa del Consejo General del INE, para darles el registro. Que se ha dicho, que es en una de las últimas declaraciones de Margarita Zavala, ex-candidata, fue ex-precandidata, ella no llegó a ser candidata presidencial, y líder de México Libre, llamó a los magistrados, a hacer justicia, y otorgarle el registro como partido político, a su organización México Libre, ante lo que calificó como una equivocación del INE. Y aquí está Gustavo de Hoyes Walter, y está la foto del Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación. La presión viene pues ahora por parte del Frenados, o los Frenados, y Frenados son lo mismo, son movimientos similares, no tienen mucho de extraordinario el nombre, porque estas personas, este que ve usted en pantalla, junto con Claudio X. González Guajardo, el hijo, es el junior, porque el papá de ese ya está nada más viviendo a costillas de todo lo que robó. Dicen que son los dueños, sí, son los dueños, de Kimberly Clark. 19 millones de pesos le costaban al erario público, a través de los llamados fideicomisos, que ya se extinguieron, y que tanto ruido han causado. ¿Qué es lo que pide Gustavo de Hoyos Walter? El registro como partido. Porque, mire, para posicionar este Gustavo de Hoyos Walter, el próximo año ya no va a ser el presidente de la Copa Armex, entonces lo va a ocupar de tiempo completo Claudio X. González. Su lugar será ocupado, y le di la información en su momento aquí en ACM Canal 54, de José Medina Mora, hermano de Eduardo Medina Mora. ¿Ya entendió cómo está la jugada? El exministro que se fue al río con mucha lana. Son de las mismas madrigueras estos personajes. Gustavo de Hoyos Walter debiera ser investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Al fin y al cabo todos se dicen perseguidos. En este país, cuando se hace justicia verdadera, son perseguidos. Felipe Calderón se dice perseguido. Cuando es bien evidente, Anabel Hernández, Olga Borrán, el comandante comisario este de la Policía Federal, no recuerdo el nombre, otro, José Cruz, que también escribió un libro sobre Genaro García Luna. Todos coinciden, es más, la Barbie coincide. Edgar Valdés Villarreal. Que Calderón estaba enterado era el que movía verdaderamente esos acuerdos con los grupos delincuenciales. ¿Usted cree que la DEA no lo sepa? Si la Barbie es, o fue agente encubierto de la DEA aquí en México, pues se manchó las manos y tuvo que ir a la cárcel. Pero era un infiltrado de la DEA. O sea que las autoridades estadounidenses conocen perfectamente cómo se movió el sexenio de Calderón, de Felipe Calderón, Hinojosa, en el aspecto de los grupos delincuenciales, el apoyo que recibieron del Cártel de Sinaloa, de los Beltrán Leiva y de los Caballeros Templarios en su momento. Está preso la tuta, también ha declarado al respecto. Con todas estas evidencias, es obvio, el mismo Santiago Nieto dijo que era muy difícil que procediera lo de Carlos Salinas o de Ernesto Zedillo, incluso Vicente Fox, pero lo de Calderón y Peña Nieto sí puede proceder. Yo creo que una vez iniciado el procedimiento social de la consulta para llevar a juicio a los expresidentes, van a alcanzar todos. Que metan a la Frenados ya, al Frenados en esta dinámica de presionar al Tribunal Electoral, porque la presión la están metiendo ellos. El presidente ni siquiera con el partido Morena se ha metido. Es más, ya se desmarcó y se arregla. Hoy en la mañana lo dijo. No, no, una cosa es el partido. partido, su nombre lo dice es una parte de, está partido, es aparte. Y otra cosa es el gobierno, para que no se confundan con eso de que no es que va a quedar Porfirio, Porfirio ya anda loco, pero Gustavo de Dios Walter, sin, digo, pues sin un argumento, porque, pues qué tendría que ver con México Libre si son los patrones, sindicato patronal de la República Mexicana, ¿estarán de acuerdo sus patrones? Claro, están la gente del poder económico, pues, muy atenta a que les respeten sus canonjías, no ve que no les gusta pagar impuestos, no ve que ellos se quedaron acostumbrados a que no les cobraran impuestos y luego meter facturas falsas, pues de ahí nació toda esta industria facturera, de las facturas falsas, los factureros de esos negocios jugosos que no tenían con qué demostrar, generaban empresas fachada, de ahí viene Calderón, de todo eso que permitieron desde décadas atrás, entonces que salga el líder patronal a pedir que por favor le den su lugar al México Libre, pues es hablar de sus patrones, al final de cuentas, son los que los siguen patrocinando porque pobres no están, una cosa es que ya no les hayan dado la famosa pensión y otra cosa muy diferente a que les den un partido, sería otro rasgo de impunidad y eso no es correcto, no es lo más ¿cómo decirlo? no es lo más no es lo legal porque el Tribunal Electoral debe estar exento de cualquier presión y esto que hace la Coparmex, lo que hace Claudio Aquis González y créalo muchos empresarios del país que están en contra de la cuarta transformación pues es presión y es presión para un tribunal que se ha tardado en emitir la declaratoria respecto a estos partidos que no fueron porque no es el único hay otros que fueron rechazados y que también pidieron la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación yo creo yo creo que no les van a dar partido por todo esto que le he explicado es más creo que está queriendo comprar impunidad Margarita Zavala es la fachada pero el bueno pues aunque ande ebrio le guste mucho la bebida pues es Felipe Calderón Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa es un nombre completo aunque no le gusta dicen que ese nombre no le gusta nada más Felipe Calderón Felipe Calderón Felipe del Sagrado Corazón Calderón Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa aunque no le guste así se llama así se llama entonces pues ya la Coparmex ya es que es Frena 2 o Los Frenados que es lo mismo porque el Frena 1 pues ya no se la acaban ahí en el Zócal ya pidieron un paro para que pues les ayuden porque esto se está saliendo de control todos los días van y les revientan su jefita ahí con palabra ni siquiera les hace nada pero como no están acostumbrados a eso pues ellos piden que por favor ya entren al quite porque ya Gilbertona ya se fue y luego pues no hay quien les haga el paro y la gente de Morena dicen ellos la gente del pueblo no se equivoquen los morenos andan en su bronca en sus rollos electoreros es la gente del pueblo que ve tanta injusticia en manifestaciones de unos cuantos porque ni siquiera hay gente en esas casas de campaña por eso se vuelan se van vuelan con el viento están solas abandonadas es pura pantalla eso es lo que son y bueno en ese aspecto vamos a esperar al tribunal yo he estado pendiente del tribunal mañana tienen sesión vamos a ver si mañana abordan el tema y de una vez le dicen a México Libre tantan ustedes no van sería muy osado de parte del tribunal darles un partido a los Calderón Zavala sería sería como dispararse al pie sería una locura creo que México Libre no va y no es porque me caiga bien o porque me caiga mal políticamente sería un error y legalmente sería una cobardía de los integrantes del tribunal y bueno esperemos porque pues eso se define hasta que este tribunal lo diga puede regresarlo al INE y puede darle largas todavía mientras se ponen de acuerdo a ver qué pasa eso es en cuanto pues que la Coparmex pide que les den por favor su partido andan andan muy bravos andan muy desesperados tienen mucho miedo si Andrés Manuel siempre fue un peligro para ellos para nosotros una bendición verdad amigas y amigos nos vemos